Molusco, Molusco dice que muchos dominicanos son racistas con los artianos. El puertorriqueño locutor, youtuber, Jorge Pavón, mejor conocido como Molusco, dijo que muchos dominicanos son racistas con los artianos. Algo que es muy lamentable, dijo Molusco, dijo en una entrevista que le realizaba al artista Sarón Bertí. Vamos a escuchar. Muchos dominicanos lamentablemente tienen mucho racismo con los haitianos. ¿Tú nunca sentiste ese desprecio de parte de República Dominicana? Y a veces no es su culpa, sino que en el inconsciente le dicen cuando chiquito, ah no, no salgas de noche que te va a comer el haitiano, en vez de decir te va a comer el cuco. Ah, ¿eso era un refrán antes? Sí, aquí lo utilizan en los campos y al utilizar eso el niño crece pensando que el haitiano... Bueno, dice Sarón Bertí que es culpa de los tutores, ya que supuestamente, según ella, dicen que los padres de uno antes le decían a uno que en vez de te va a comer el cuco, te van a comer los haitianos. Y esto es algo que se ha revolteado en las redes sociales, tanto por el comentario de Molusco diciendo que los dominicanos son racistas con los haitianos, y Sarón Bertí al decir eso en una entrevista, que nosotros decíamos cuando chiquitos que cuidado que te come un haitiano, como que los haitianos comen gente. Mira, déjame decirte, porque estos tígeres, ese hombre se ha dañado el Molusco, ¿no entiendes? Porque quieren buscar mucho sonido, quieren buscar demasiado sonido. En todas partes del mundo hay racismo, no nada más aquí. Los mismos haitianos son racistas, no quieren saber de nosotros. Una parte. En Estados Unidos no quieren saber de dominicanos, una parte. En todos los lados, porque es mundo, en el mundo hay de todo. Entonces, no quiere hacer usted leña de algo caído. ¿Entiende? En toda parte del mundo existe racismo, en Puerto Rico también. En Puerto Rico también. Ustedes se dien cuenta el día que llegó la embarcación de días que un puertorriqueño le pisa la cabeza a un dominicano. Pues eso es lo que tiene que ver. Que en toda parte del mundo, en su territorio, hay personas... Que denigran. Que denigran al otro. Sí, es. Y hay personas que no les gusta el pobre, hay personas que no les gusta el rico, hay personas comunistas, socialistas en todos los lados. Entonces, no venga este señor a querer hacer un show con esto, porque ese es el problema que se gana en el odio de la gente. Por eso mismo. Entienden, ¿no? Que dominicanos, en Puerto Rico hay gente que no quiere saber dominicanos y que no quiere saber de los haitianos. Tampoco. Y en Francia, en Francia, no quiere saber de los haitianos. Una parte. No lo quieren. Exacto. Y dominicanos han entrado a Chepa ya también. Ahorita no atacan por eso, pero la verdad. Y esto es un tema muy delicado, porque recordemos que mucha gente habla sin saber, habla de la historia, de lo que pasó con Haití y República Dominicana, pero no han leído nada de eso. O sea, hablan porque fulano me dijo. O sea, no conocen realmente la historia. Y esto es un tema muy delicado, porque hay algo político. Claro, claro. Eso de la frontera, de los problemas con Haití y República Dominicana, es algo que hay que entenderlo con la mentalidad política. Porque eso es un problema. Al final, el día es un problema político. Cada quien tiene su ideología. Tú piensas una cosa, yo pienso otra. Así es. Cuando tú lees la historia, tú te das cuenta de eso. Y para eso tienes que vivir en esa situación. O sea, tienes que vivir aquí, para saber lo que está pasando y por qué uno lo hace. Porque no somos todos, somos racistas algunos que no son racistas, sino que hay cosas que están mal cuando lo hacen ellos, que hacen aquí, por ejemplo, el dilema, el problema de la haitiana cuando vienen a dar a luz aquí. Eso está mal. Exactamente, ahí que voy. Entonces, él no sabe la situación y lo que se está manejando aquí, lo que se vive aquí, el que vive allá, para venir a decir ese tipo de cosas. Que hay una sobrepopulación masiva en haitiano. Lo que quieren coger, eso es, aquí se ha dañado la comunicación, aquí se ha dañado todo por un sonido. Yo he sido cuidadoso con eso. Yo he tenido temas, y hasta la familia también, hemos tenido temas que pueden ser viral, pero pueden perjudicar a X persona. Entonces, yo no uso eso. Yo, como comunicador, como influencer, como usted me quiera llamar, como enganchado, como usted quiera. Pero hay cosas que todos los sonidos, lo vengo diciendo la semana, todos los sonidos no son buenos. Ese señor, el moluco, ese hombre sabe de música y ve dónde va mezclando esto, porque quieren ganar el view. Así es. ¿No entiendes? Entonces, quieren venir a aplaudir. Ahorita le voy a poner un comentario que me va a bloquear el Instagram. Rangoso. Hola, porque me da pique. ¿Usted puede hacer, formular otra pregunta? ¿Por qué no dice él? En varios países, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Dominicana. La República Dominicana. ¿Entiendes? Que es un tema muy delicado, por el polo que tú dijiste. No lo tocamos, porque no podemos decir, porque, por ejemplo, yo tengo mi opinión y ese tipo de cosas, pero no la puedo decir al aire, porque ahorita hay gente que se ofenden. Y me acaban. No, tú eres lo nacionalista, lo nacionalista, ¿qué se le dice? ¿Cómo entiendes? Cada quien tiene su opinión, yo tengo mi opinión sobre eso. Su pensar, cada quien su pensar. Tiene, pero me da cuerda, porque este tipo viene, ¿quiere bailar en todo? Opina en lo que no sabe. En todo, él quiere bailar. No, y no se le hacen fiesta, porque ese tipo nunca me ha caído bien a mí, porque él se aprovecha del momento, del momento, de la situación. Esa entrevista, hablando de eso, esa entrevista fue grabada hace varias semanas, cuando la tiró, y después de la muerte del presidente de Haití, o sea, para ponerle la tapa, como dice. Ahí fue lo mal, para poder, como estamos nosotros, que hay un grupo ya, ya de esos nacionalistas, que quieren decir que parte de la culpa de ella aquí, entonces viene y tira eso, que aquí somos racitas y ese tipo de cosas. Está mal, ¿cómo entiendes? Entonces lo que está evocando, una polémica más entre Haití y República Dominicana, algo que ya había, se había calmado, porque que ya el dominicano no jode con los haitianos, ya aquí, tú tú ves un haitiano, cuidado, que viene la camión, encóndete, ya tú lo cuidas, porque que ya uno está, ya uno no es racista, ya uno está acostumbrado a vivir. ¿Sabes? Queremos sí que el gobierno, tú me entiendes, haga alguna cosa, porque hay una, una masiva población y ese tipo de cosas, pero aquí hay haitianos de clase media y de clase alta, yo comparto con muchos amigos míos haitianos, universitarios, haitianos que viven mucho mejor que muchos dominicanos aquí en el país, o sea, que nada más no se le puede echar la culpa a la haitiana, porque es que está, la clase haitiana está dividida aquí también, está la clase alta, la clase media y la clase baja, que es la que todo el mundo conocemos, y por la cosa que esa clase hace, le echamos la culpa a las otras clases, ¿tú me entiendes? Ya un haitiano de clase baja hace algo, nosotros ya pluralizamos, ¿qué se dice? Pluralizamos, no, el haitiano, no sabiendo que aquí hay una clase alta de haitiano que estudia, que trata también de echar para adelante, que se sacrifica aquí por venir a estudiar medicina, que se yo que, ese tipo de cosas, y es así. Pero el matrimal, por esa clase alta no busca la clase baja. No, por eso mismo, ¿tú sabes por qué no lo buscan? Porque aquí se denigra mucho la cultura haitiana, y ellos no quieren estar mezclados, porque ellos saben que el dominicano no lo va a aceptar, porque yo conozco muchos haitianos de la clase alta y sé cómo ellos viven aquí y tienen de lejito a esa clase, por eso mismo. O sea, ellos mismos, entre ellos mismos, usan denigración y no se buscan. Son pocos. Eso no lo dice y pegote. ¿No lo dice? ¿Qué lo va a decir? ¿Por qué no lo dice eso? Aquí hay haitiano doctor, ¿usted ha visto un haitiano doctor y con los que venden cagadores? No, aquí estudian, los haitianos se les da oportunidades, ¿por qué no lo dice? En Haití hay mucho, en Dominicana hay muchas oportunidades para los haitianos que se han hecho muchos profesionales. Y más en el área de medicina. En el área de medicina, hay haitianos aquí que han emprendido, hay haitianos que tienen tiendas de ropa y de todo aquí. Sí. La misma Sáros, hasta no ha llegado, modelo, ha colaborado, tiene una colaboración con químicos y varios artistas vamos a la para. Así es. Se le ha dado un apoyo. Claro. Pero no, ellos quieren, quieren, quieren combinarla con la clase baja que es la que hace el toyo, porque sabemos que la clase baja haitiano, lamentablemente, la que hace y toyo, aquí, porque no se sabe manejar, no se comporta. Y eso que le han quitado el relajo a los haitianos de vivir en las construcciones, recordemos que ya eso no existe. ¿Por qué? Porque eso se le prohibió, porque es algo que, tú me entiendes, que no estaba bien. Un haitiano vivía en las condiciones en tierra, porque ellos estaban acostumbrados a vivir así, ya ese relajo se le quitó y por eso la haitianización ha mejorado un poco más y han sido un poquito más aceptados después de eso. Pero un tema delicado, por eso no nos gusta hablar de eso, porque es un tema muy delicado. Claro, y viene este hombre a estar hablando caballero. A estar hablando caballero porque todo va mejorando. ¿Con qué seguimos? Claro, porque están dando oportunidad aquí ustedes de cualquier lado y puede venir sin visa. En este país, no, Entonces, para yo ir a México tengo que sacar a visa, para yo ir a Panamá tengo que sacar una visa. a Haití, para tú entrar a Haití, tú tienes que hacer un lío. Haití no entra a todo el mundo. Así es, eso es cierto.